La ciudad de Santa Fe es la capital de una de las provincias más importantes de la República Argentina. Las distintas fuerzas políticas presentan sus propuestas de cara a la elección de 2019. Mi nombre es Guillermo Jerez, soy precandidato a concejal por Barrio 88. Hace mucho tiempo que me apasiona la política, que para mí es dar una mano, vocación de servicio por el bien común, por el otro. Queremos llegar al Consejo porque creemos que es urgente una renovación política, que cambie todo lo que está mal. Porque las y los políticos tienen que vivir como vivimos la mayoría de la gente y no como una minoría privilegiada. Queremos ser protagonistas de la Santa Fe del mañana y queremos que vos también lo seas. Por eso, este 28, acompáñanos con tu voto. Provincia de Santa Fe